¿Qué es la convocatoria? Hoy celebro la idea de esta convocatoria que tiene como excusa o tuvo como excusa el Día del Periodista que se celebró el 7 de junio pasado. Aparte del área de comunicación de la Cámara es importante conocer la opinión de los periodistas para poder conocer bien el trabajo. En ese sentido, ¿hubo algunos aportes, algunos comentarios que sirven para que la Cámara comunique mejor? Sí, hubo algunos aportes interesantes por parte de algunas compañeras y compañeras que estuvieron participando de la convocatoria. Siempre se puede mejorar, pero creo que a trazo grueso la comunicación que ha encarado la Cámara en este nuevo periodo es interesante, es abundante, es muy completa. Y yo en particular celebro que la Cámara de Diputados, en un contexto donde hay cierre de medios públicos y se cierran voces y espacios para que lo público tome lugar o tenga el lugar que se merece, haya reforzado la emisión, la generación de contenidos propios, haya reforzado el desarrollo de la programación a través del streaming, a través de la radio y a través de los contenidos que genera. Así que me parece muy importante eso para destacar. ¡Gracias!